Cuando queremos hablar acerca de razones por las cuales una familia, una persona, quiere y va a vender su casa, entonces tenemos que mencionar 10 razones fundamentales por las cuales se vende. ¿Por qué queremos tocar hoy este tema? En el mercado y en el país de Estados Unidos tenemos un gran número de millones y millones y millones de casas, de viviendas, de apartamentos, de townhomes, de mobile homes, de modulares, bueno, todo tipo de opciones residenciales para vivir. Y venimos diciendo con frecuencia que uno de los problemas que el mercado de bienes raíces tiene es la falta de inventario. Lo que nos falta en gran parte es que más personas, las casas existen, pero las casas no se están poniendo a la venta. Entonces no es que no hayan casas, casas hay, pero no están puestas en el mercado para ser compradas por aquellos que necesitan. Así que la situación con las razones por las cuales mucha gente va a empezar a saltar probablemente en los dos siguientes años, 2024 y 2025, a poner sus casas al mercado. Por supuesto que la número uno serán las bajas tasas de interés que van a bajar definitivamente de donde están hoy arriba del 7%. Y en ese momento muchos van a empezar a ver más atractivo y van a ver real la posibilidad de vender. Y a ti es a quien me estoy dirigiendo hoy, porque a lo mejor tú estás hoy con necesidad o con el deseo de que cambies de casa porque tu vida cambió muchas razones, pero no quieres hacerlo porque las tasas de interés están muy ventajosas y beneficiosas las que tienes hoy y cambiarlas por una que está mucho más alta no tiene sentido. Así que vamos a hablar de, una vez bajen esas tasas, cuáles son esas situaciones que pudieran llevarte a ti a tomar una decisión de cambio y que son las más influyentes. La número uno, y que pesa un 22% de todas ellas, es los lazos familiares. La gente y las familias tienden a moverse. Razón número uno de lejos de las otras es para estar más cerca de ciertas personas. Pueden ser también amigos, pero usualmente tiene que ver con familia. Personas cercanas, círculos muy cercanos. Y esos lazos familiares son los que muchas veces hacen que alguien se vaya de un lugar a otro. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, una familia de latinos de Puerto Rico se vino desde el norte, desde Connecticut. Y la primera persona que llegó fue, creo que la abuela. La abuela se vino con uno de sus hijos y eran múltiples hijos y después terminaron en Carolina del Norte cinco, seis hijos más. Porque querían estar cerca de la abuela, cerca de la mamá, los nietos, los hijos. Entonces son razones importantes. Tú dices, wow, una familia entera se vino. Tengo otro caso reciente donde una familia se vino de Miami, venezolanos, y se vinieron a explorar básicamente. Vivían en Miami, pero no les gustaba lo que tenían allá. Y después de que vinieron y toda la familia les dijo, no, ¿a dónde se van a ir? Eso es la selva, eso es un lugar perdido en el medio del país y frío. Pero ellos se vinieron, tomaron la aventura, les está yendo extraordinariamente bien. Y ahora vemos con mucha frecuencia, creo que ya hay como cuatro o cinco otras familias que están llegando y que ya se movieron desde Florida aquí. Así que los lazos familiares es número uno. El segundo es la necesidad de un espacio más grande. Los niños crecen, las familias crecen y cuando crecen, obviamente hay una necesidad de acomodarlos mejor. Porque ya si teníamos dos niños pequeños en un cuarto, cuando ya son adolescentes, pues ya ni los niños quieren estar así y a veces tú piensas que tampoco es bueno. Si teníamos un niño y una niña en el mismo cuarto, pues ya grandecitos, no quieres que estén los dos en una misma habitación. Ese tipo de situaciones. O cuando compramos la casa, éramos nosotros dos solos y luego nació un bebé, luego nació el segundo, luego nació el tercero, luego nació el cuarto, ya donde los acomodamos. O los suegros se vinieron porque tienen problemas de salud y los vamos a cuidar y llegaron a casa. Crece la familia, crecen las necesidades de espacio y eso hace que la gente se mueva. Sin contar el hecho de trabajar de manera remota. Si ahora yo en la casa necesito tener oficina para el uno, oficina para el otro, además de los cuartos, necesito más espacio. O sea que esa es la segunda causa para vender una casa probablemente en los próximos dos años. La tercera es, hay mucha gente que ama la tasa que tiene, pero no quiere la casa que tiene. Quiso la casa que tiene, al momento de comprarla satisfizo todas las necesidades que tenían. Pero han pasado unos años y ahora ya tiene otras necesidades, pero está amarrado por la tasa de interés. Una vez bajen las tasas de interés, van a aflojar y van a salir al mercado, vender la casa que tienen para obtener una que sí satisfaga esas nuevas necesidades de la familia. Razón número cuatro. Tiene que ver con mejorar el vecindario. Las familias progresan, crecen, tratan, todos tratamos, se hacen estudios, se leen libros, se buscan promociones en las compañías. Buscamos que en las diferentes industrias que están saliendo, surgiendo, podamos tener la oportunidad de mejorar, mejorar el ingreso, mejorar la calidad de vida, ser más exitosos, tener más riqueza, etc. Cuando eso pasa y nos va bien, adivina qué. Como buenos seres humanos queremos vivir en un mejor lugar y queremos tener un mejor vecindario y queremos tener acceso a mejores escuelas, entonces pues qué bueno. Si recibes bendición y tienes un ingreso mucho mejor y las finanzas están en el punto correcto, pues maravilloso. Es una linda oportunidad y esa sería la cuarta causa para cambiar de vivienda. La quinta es querer comprar una segunda casa, una casa para vacaciones. En este país es bien común que la gente tiene ese tipo de viviendas para vacaciones. Yo recuerdo de donde yo vengo, en Colombia, lo que se usaba y se usa actualmente aún es que la gente tiene su casa y tiene una finca. Y esa finca es a donde se van los fines de semana o de vacaciones en diciembre, etc. Aquí es una segunda casa, una casa en la playa, una casa en las montañas, una casa cerca donde están los hijos, etc. Así que esa es otra de las razones muy importantes y las que una de las grandes razones por las cuales durante la pandemia 2020, 2021 y 2022, parte del 2022 subieron tanto la venta de vivienda fue porque mucha gente estaba buscando la segunda casa. La siguiente es la sexta y es dejar un legado en bienes raíces. Hay una gran cantidad, el 39% de todos los propietarios en Estados Unidos de una residencia la tienen paga. Es casi uno de cada dos. Es el 39%. Estas personas están en una excelente posición económica probablemente ya y además tenemos otro porcentaje que es el 28% adicional tienen más del 50% de la deuda pagada. Estas familias están buscando muchas veces hacer un cambio generacional y ayudar a los hijos, a los hermanos, a alguien que llegó de la familia y usar ese equity, esa ganancia que tiene en la casa actual. Pueden tener 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil dólares allí guardados. Así que esa es otra razón y es la número 6. La número 7 es moverse a otra área porque han sido relocalizados. Salió una mejor oportunidad de empleo, quiere montar un nuevo negocio, quiere expandir un negocio. Hay cosas de marca mayor que te están llevando a ir a otro lugar. Y esa relocalización es la séptima causa. La número 8 es cambio de trabajo o cambio de vida. En la vida pasan cambios, llegan cambios y esos cambios en la vida, a veces buenos, a veces no tan buenos, generan necesidades diferentes. Y esas necesidades, cuando uno compra una vivienda, uno de alguna manera como que en su mente cree que va a vivir ahí toda la vida o al menos 10, 15, 20, 30 años. Pero resulta que la vida cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian y en ese mismo orden de ideas la gente cambia de casa y tiene que irse a otra. No es un problema cambiar de vivienda. En promedio muchas familias cambian cada 7 años de vivienda. ¿Por qué? Porque hay necesidades y momentos de vida distintos. Así que no te sientas culpable, esa es una de las razones. El siguiente es definitivamente la número 9 que es tener mucho equity en la casa y tienen muchas opciones. Entonces, si yo tengo mucho dinero guardado en la casa y quiero moverme a casas más nuevas o quiero moverme a casas en distintas ubicaciones, yo tengo de dónde, tengo el dinero ahí guardado en la casa y eso me hace pensar y me hace soñar en qué tal si hiciera esto o hiciera aquello, me moviera allí, cambiara la casa, etcétera, la renovara, muchas cosas. Pero esa es otra y la novena razón por la cual la gente va a cambiar. La carrera número 10 es tiempo de reducirse, lo opuesto. Así como las familias crecen, las familias decrecen, se reducen. Si los hijos crecieron y se fueron a la universidad o se casaron, se fueron a vivir aparte y quedan solo los padres, perfecto. Si teníamos a un hermano, una hermana, un familiar que vivía en casa y de repente ya no lo necesita más, ya puede volar por sus propias fuerzas, ya no está más, no lo necesitamos. Los padres a lo mejor estaban conmigo o alguien falleció o alguien se volvió a vivir a su país, no necesito ese espacio. Y, consecuentemente, esa reducción de espacio a veces también tiene que ver con terrenos, porque hay personas que tienen mucho terreno y tienen que estar cortando el pasto, el césped, todo el tiempo, los fines de semana, cuidado de la maleza y químicos y se cansan. Y dicen, no, yo quiero ahora una casa con algo bien pequeñito porque no quiero dedicar el fin de semana tiempo a eso. Así que hoy los dejamos con estas 10 razones por las cuales vemos claramente que en los dos próximos años, 2024-2025, van a generar que muchas personas tomen una decisión para vender su casa y moverse a otra que satisfaga sus necesidades.